Segundo bloque de redacción abierta, el próximo domingo hay primarias abiertas simultáneas y obligatorias en la Argentina. El primer test del gobierno de Alberto Fernández y por supuesto el camino que quedará hasta noviembre, hasta las elecciones generales con pandemia de por medio. Y justamente lo charlamos en el final del bloque recién, más allá de todos los condimentos que tiene una elección, esta particularmente tiene la de estar atravesada por una pandemia. Es un amigo de la casa, siempre lo consultamos cuando queremos saber cómo está, más allá de las proyecciones políticas, lo que mide uno u otro espacio, el humor social en general. Norman Berra, consultor, politólogo. ¿Cómo te va? Buenas noches, Norman. Norman. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo en orden. Bueno, te pido un... ya vamos a entrar a profundizar sobre lo que me parece son algunas de las novedades o la novedad más fuerte que irrumpió en esta campaña, que son los movimientos libertarios. Pero en primer momento te pregunto, ¿cómo estás viendo? Lo mismo que le preguntaba a los colegas recién sobre el final del bloque. Lo que va a pasar el domingo, la asistencia. Digo, hay tres test anteriores que fueron provinciales, fueron más chicos. Y ahora se vieron en elección nacional. ¿Cómo lo ves con respecto a, por ahí, la apatía que hay o la pandemia o esas dos cosas juntas? ¿Qué puede suceder este domingo en las elecciones con respecto a la asistencia? Bueno, como marcaron bien en los antecedentes provinciales, bajó la concurrencia. Estamos hablando de las últimas elecciones, emisiones, Jujuy, Salta. Vamos a ver el antecedente de la PASO del 2017, un 74% de asistencia. O sea, que si estuviera cerca de esa asistencia, estaría dentro no aceptable. Considerando que en las elecciones provinciales la asistencia fue menor al 70%, una cifra de 70% de un APASO nacional sería una buena cifra, digamos, para un APASO nacional. O sea, elecciones provinciales, que en teoría suelen ser elecciones con mayor asistencia por ser vitales, ¿verdad? Y vos, en lo que han ido midiendo ustedes, te dice la gente, bueno, a ver, siempre hay como, no sé, a veces una apatía a manifestar todo lo que se piensa y demás, pero digo, ¿ves un interés en participar? ¿Ves que hay algún temor? ¿Cómo lo estabas viendo? Bueno, nosotros lo que hemos visto es que en agosto la voluntad de participar creció, la voluntad de ir a votar. Venía estancada de niveles por debajo del 70%, a veces por debajo del 60% y creció en agosto cuando ya se conocieron la lista definitiva, cuando ya entró en la carrera electoral más acelerada. Pero es cierto también que a veces los encuestados responden de la manera políticamente correcta que viene, entonces por ahí te contestan que van a votar en una proporción mayor a la que realmente votan, y es cierto que hay siempre una abstención técnica mínima del 15 o 20%. ¿Qué panorama ves en Córdoba, Norman, con respecto a las listas, bueno, las cartas sobre la mesa y los números que están dando, por lo menos los principales sondeos? ¿Qué números tenés vos o qué números más o menos has ido recabando? Bueno, de intención de voto no podemos dar datos porque estamos en veda de ubicación de datos de encuesta, ¿no? Pero con respecto a la participación en el paso, yo creo que va a ser un paso similar al anterior, y lo cierto es que en la oferta política de Córdoba tenemos una oferta muy amplia, tenemos más de 20 listas, entonces es un paso donde más allá de la crítica general a la clase política, hay una oferta de boletas muy amplias para elegir, dentro de algunos frentes tenemos más de una lista, como el caso del punto por cambio, que pone cuatro listas para la primaria, la izquierda también lleva tres, hay otros espacios más grandes que también llevan tres listas, y después tenés lista de unidad, nacemos por Córdoba y enfrente todos. Pero me parece que más allá del discurso crítico hacia la diligencia política, la oferta política, por lo menos en la PASO, es bastante amplia y variada. Después seguramente la general se va a chingar porque va a haber una cantidad de listas que no van a pasar el corte del 1,5%, ¿verdad? Decía yo cuando abrí el bloque, Norman, que... Me parece la novedad, no tanto acá en Córdoba, pero sí en, sobre todo en Buenos Aires, y la campaña centrada, digamos, de medios de alcance nacional, pero centrados en la realidad, sobre todo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires, que la novedad era los movimientos libertarios. Vamos a ver un time nomás de quién se alza como el principal candidato del movimiento libertario, Javier Milley. Lo compartimos y después lo charlamos para ver qué pensás un poco de esta irrupción que parece incorrecta, algunos llaman revolucionaria, conservadora. Bueno, lo vemos y lo charlamos. ¿No suena fuerte o violento decir que lo primero que voy a hacer es volar el Banco Central o es solamente una metáfora? No, no es una metáfora. Te hago una pregunta, Eduardo. ¿Vos qué sensación te genera cuando los políticos te roban? Odio. Bien. ¿Y si yo te digo que hay un instrumento por el cual te roban 6 puntos del PBI? El Estado nos está robando con el Banco Central 6 puntos del PBI con impuesto inflacionario. Es un impuesto que además golpea más fuerte sobre los más vulnerables, o sea, unas 30 veces más fuerte. Cuando la inflación pasa al 20%, se pierde un punto 58% de crecimiento. Si vos corregís eso en la historia monetaria argentina, tendríamos que tener el mismo PBI per cápita que Estados Unidos. Y fíjate, estamos con 50% de pobres, 10% de indigentes. Entonces, la realidad es que el primer elemento de crítica al Banco Central es de índole moral, porque es un robo. O sea, el Banco Central te roba con el impuesto inflacionario, que es un impuesto no legislado. Acá se le veo bastante tranquilo a Javier Milei, pero, digamos, le hemos escuchado consignas tanto a él como a los libertarios xenófobas, ultranacionalistas, algunas violentas. Pero es un discurso que, por lo menos, lo hemos visto calando mucho en su cierre de campaña, en sus lanzamientos. ¿Cómo lo analizas, Norman? Bueno, coincido con vos que, en principio, en Córdoba es un fenómeno que no se ve, en parte por la oferta política muy amplia que dije recién, ¿no es cierto? Muchas listas, muchas listas de centro, derecha y derecha, el mismo junto por el cambio, el Partido Demócrata. Acá la lista libertaria mide muy poco y ha tenido muchos problemas de posicionamiento porque hay una discusión interna ahí en los referentes. Acesi, al final, terminó en la otra lista, el Buen Peteta terminó en la otra lista, y fue yo libertaria, pero en general en la encuesta mide muy poquito. En Provincia de Buenos Aires es una incógnita, no está muy claro que Esper pueda acercarse al 10% de los votos. Por ahora no se ve eso, o no se ve ahí en el promedio de la encuesta, hasta que se podía publicar datos. Me parece que lo de mi ley es más un fenómeno metropolitano, y específicamente porteño, y yo diría más mediático que electoral, hasta que terminó con confirmar cuánto es lo que saca, porque si no nos... Si hacemos un poco de memoria, hace dos años ha habido bastante expectativa con la edición de Esper y después Esper terminó sacando menos votos que votos blancos. Perdón, ¿podés reiterar, Norman, porque medio que se interrumpió la conexión así, cuando hablabas del fenómeno mediático, más mediático que electoral, que dijiste algo que se perdió un poquito ahí? Claro, yo diría, primero que es un fenómeno mucho más metropolitano que nacional, no se ve en Córdoba, no se ve en Santa Fe, en Provincia de Buenos Aires no está muy claro que Esper tampoco haga una elección demasiado importante, por lo menos en las últimas encuestas no llegaba al 10%, en el promedio que estoy hablando, y sigue un fenómeno metropolitano, y más que nada porteño, y más mediático que electoral, hasta que terminemos de confirmar el caudal, y esto, ¿por qué lo digo? Porque en 2019 también había mucha expectativa en torno a Esper, que es otro referente de los libertarios, y al final Esper sacó menos votos que el total de votos en blanco, entonces se terminó diluyendo, es cierto que esa fue una elección muy polarizada, y la legislativa este año, en teoría puede ser menos polarizada, entonces se le puede dar más lugar a Tercera Fuerza, y en el caso específico de Milay, me parece que por ahí lo que genera una expectativa es que Juntos por el Cambio ha venido perdiendo algún nivel de adhesión de votos por derecha, frente al discurso más ultra, en teoría una candidata moderada como Vidal, retiene menos el voto de derecha dura que una candidata como Bullrich, pero es cierto que en teoría también Vidal te captura más votos moderados, entonces habría que ver cómo termina ordenado, digamos, en la noche del 12 de septiembre, el caudal, y sí hay alguna expectativa en este sentido, porque el problema es que si el Open Murphy pierde la interna contra Vidal, que es lo que debería pasar a tener el promedio de las encuestas, una parte de los votantes del Open Murphy se vean despraudados y busquen un candidato más duro para el final de noviembre, y ahí algunos votos podrían terminar en la canasta de Milay, pero yo por ahora diría que es un fenómeno más mediático que político-electoral y más acotado en la zona metropolitana y no tanto un fenómeno nacional. Ahora, ¿le ves un avance a lo que ha pasado, por ejemplo, con esos movimientos para llamarlos alter-derecha, digamos, derecha alternativa, como les dice Pablo Stefanoni, con un avance ya progresivo, o ves que quedan ahí? Porque digo, muchas de las consignas calan muy fuerte, este sociólogo que nombraba recién decía, bueno, la rebeldía se volvió de derecha, se preguntaba, digo, ¿vos lo ves así o ves que puede quedar ahí nomás? Como dijiste, por ejemplo, lo que pasó con Spert, que me parece que Milay encarna, por más que sea el mismo espacio, encarna otro tipo, por lo menos, de expectativa. Sí, es una postura más reaccionaria que la de Spert, más virulenta, más violenta, emocionalmente se lo ve muchas veces encajado, en este video que mostraste vos, no, aparece un poco más tranquilo, pero es cierto que sus discursos son bastante extremistas. A nivel occidental, es cierto que ha habido un, digamos, un avance de movimientos de centro-derecha, bueno, el caso de Bolsonaro en Brasil, el más claro, con algún matiel de Trump en Estados Unidos, que copó el Partido Republicano con un discurso más, mucho más básico y más duro, bueno, la toma del Capitolio que vimos hace pocos meses, pero, sin, sin, quitar la importancia del fenómeno, hasta que no veamos los votos que efectivamente saca Milay, en Capital Federal, yo diría que había que tomarlo con pinza, ¿por qué? Porque la explicativa del 2019 también era la de que la derecha hiciera una buena elección, y ese voto de derecha terminó en un punto por el cambio, básicamente. Yo creo que este año haya espacio para que haya un voto de derecha dura, más fuerte, porque, como dije, son elecciones legislativas y se tienden a polarizar menos y a dispersar más el voto. De todos modos, no creo que tenga ningún tipo de componente revolucionario, claramente un discurso reaccionario, retardatario, un discurso ultra y liberal en la economía, pero absolutamente negacionista, con todos los derechos sociales, y el espíritu del liberalismo clásico era un liberalismo en todo sentido, no solamente un liberalismo en el sentido del SFR del mercado, sino también un liberalismo en el sentido progresivo de derechas sociales. Acá da la impresión de que mi ley y todo ese grupo quisiera retroceder a un país anterior al avance de los derechos sociales de los últimos, no te diría ni siquiera de los últimos 10 años, de los últimos 50, 60 años. Norman Merro, muchísimas gracias por este contacto con Redacción Abierta. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Ahí está el consultor político Norman Berra. Nos vamos a una pausa cortita y ya venimos.